¿Qué tranza, mis pe? Bienvenidos a un nuevo video, hermanos. Ya agarramos a cada Alexis con la coquita. Mi patrocinio nos coca. ¡A huevo! ¿Qué tranza, banda? ¿Qué tranza, amigos? No, este video la neta viene... Con Toño, Pepito y Flor. Con Toño, machín, machín. ¿Sí o no, mijo? Abuelita, además soy tu nieta recién bañada y operada. Bueno, explícales qué pedo la banda. Ahora vamos a empezar a darle a los rines de nuestro amigo Manuel Rivera. A darle a sus rines. Ok, mi Galicia Motors. Así es, amigos, como ven, los rinecitos de Manuel estaban pintados con dip. Entonces, por acá, pues tenemos que quitarlo primero. Pero bueno, tenían dip y arriba transparente. Entonces se pone algo como un poquito tieso. Que eso, pues, está medio difícil de remover. Pero todos vamos poco a poco. Ya tenemos como tres días, ¿verdad, güey? Sí, tres días pegándole. No de a diario, pero la neta sí nos pegamos como unas dos horas. Dos horas. Yo, o sea, llego yo, me le pego un ratito. Galicia, que está todo el día en el taller, se le pega dos, tres horitas. Pero la neta, es una mega ultra putiza. No les vamos a dejar, es lo que estamos hablando. No les vamos a dejar un clip de ahí de que quitándole el lip. Porque, digo, nos vamos a aventar con los tres días que tenemos. Y ahorita, una semana quitándole el lip, así, sin exageraciones. Sí, sí, sí. Es del lip, como les acabo de decir. Es un lip que viene de fondo. Dip. Un dip, ¿no? Dip. Dip. Lo dije, lip, ¿no? Lip. Ahí, córtale. Ahorita lo que yo le doy a ese de allá, el Alexis se va a quedar terminando este. Y, pues, a darle, ¿no, mijo? A darle, porque nos espera un largo trayecto. La neta. Bueno, amigos, ahorita les sigo grabando. Cuando ya estén listos para lijar, yo creo que el próximo procedimiento que van a ver ustedes aquí en cámara va a ser ya aceptando los rines, preparándolos para pintura. Ahora sí. Entonces, vámonos recio, porque falta mucho jale. ¡Au! Bueno, amigos, estábamos perdiendo el pinche tiempo, quitándolo con las uñas y la chingada, ¿va, güey? Mira. Le echamos tiner, buscamos diferentes métodos, hasta que ahorita se me acaba de ocurrir la idea. Bueno, obviamente ya es algo que existía, pero, pues, se nos fue el rollo, ¿va, güey? Se nos fue el rollo. Ya, entre comillas, ya ahí, ¿qué puede estar, güey? ¿Un 80? Sí, este sí, nada más le falta la parte de la cama y ya. Pero, pues, qué pendejos estamos. Sí, güey, y luego está hasta conectada, güey. Vamos a ver. Y acá, para que vean lo que se nos acaba de ocurrir. Bueno, acá al Galicia. El proceso que debimos de haber hecho desde un principio. Vean, ya lo vieron ahí, hace rato. Estábamos grabando el otro video de estos rines y estaba conectada la de esta. La prueba que hiciste, güey, ahí. Ahí se ve la prueba. La prueba. Estábamos en prueba y error. Fíjate, ¿eh? Empezamos con la navajita. Bueno, las manos, ¿verdad? Ajá. La navajita. Luego sacaste la acetona. La acetona. Tampoco. El último, el que nos estaba haciendo un paro, era el thinner. El thinner. Y ahorita, ya el último y lo más increíblemente sorprendente. Lo más efectivo. Ya, su madre. Ahí está. Mark. Mira. Uy, ya nomás como se quita de perra. Espérate. Ya mojaste toda la cámara. Sí. Entonces, ahorita van a ver un timelapse, banda. Un timelapse. Ve nomás en, ¿qué? ¿10 segundos que fue? Me aventé de aquí hasta acá, güey. De volada, güey. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Pasado de verga! ¡Arre! 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 Ok, amigos, ya estamos después de dos días ya. Hace dos días vieron lo último de estos rines. Vean mi cara de cansancio porque hemos estado en friega, en friega en chinga, sacando estos rinecitos al cien. La verdad es que ha sido una buena putiza, entonces apenas hace de todo desde que empezamos, se podría decir que apenas vamos a empezar el proceso de pintura. ¿Por qué? Porque ahora sí, ya tenemos descontaminados, bueno, no descontaminados, pero ya tenemos sin dip. Lo que tenía antes esto era plastidip y arriba lo echaron transparente. Entonces teníamos que quitarlo bien, 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 excelentemente bien, para que no nos contaminara nada. Entonces ahorita vamos a darle una sentadita con lija a mí. Como les decía, apenas vamos a empezar el proceso de pintura. Lo cual sí nos retrasó bastante, bastante, muchísimo. Pero bueno, ni hablar, no nos quejamos, hay que trabajar. Hay que seguir chambeando porque no nos queda de otra, entonces hay que darle. Ahorita hago un timelapse ahí medio lijando para que vean el proceso chingón. Y eso que me siento mal, Raza, chingada madre, cómo no dejo de decir pendejadas. Ay, Diosito, ¿por qué me hiciste tan pendejo, cabrón? Chingada, ya fuera rico si no estuviera así de pendejo, me calla madre. Ingles. ¡Gracias! 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 me va a estar grabando, no mames, bueno amigos pues ya este estamos ahorita aquí terminando los rinesones, ay te volteas güey, por acá anda el buen Osvaldo, alias El Montana, alias El Montana dice, montata, y bueno amigos les explico, yo antes de que me ocupara mucho de notar en el taller, los dejé con pasta en todo el filo, o sea prácticamente ya están para pintura nada más, los dejé con pasta en todo el filo y lo único que vamos a hacer es lijarle la pasta, dejarlo bien detalladitos, echar un fondito leve a la pasta y pues cierro, ahora si, a echar pintura, verdad mijo, entonces bueno ahorita vamos a hacer eso, le pongo rápido un timelapse, lijando y ahorita le sigo grabando y ahorita le sigo grabando y le sigo grabando, así que se va a hacer eso, le sigo grabando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este más que todo en timelapse, le terminamos de lijar todas las pastas, terminamos de hacer todo el desmadre, el cotorreo y pues empapelamos y eso fue lo que no grabé para el timelapse. Pero vean, ya están los rines empapeladitos chingón. Pasado de verga, mi amigo. Y pues vamos a pintar los rines de mi buen hermano Manuel Rivera. Vámonos pues riquis, planchamelos riquis. Chéquense, ya están listos. Él no sabe nada. Entonces vamos a ver qué tal se le hace el color. Vamos a ver qué tal se le hace el trabajo de pintura que le estamos haciendo. Y pues por ahí, no sé si se acuerdan, si vieron el video de Gus. Si no, vayan a verlo. Ahorita lo pongo aquí arriba. Vayan y véanlo. Va a ser, es el video, lo hicimos algo bien chido. Que va personalizado especialmente para Gus. En este caso va a ser personalizado especialmente para Manuel. Entonces, si quieren saber de lo que estoy hablando, en este momento pausen el video. Vayan, vean ese video y luego regresan y ven este video chingón. Vámonos pues. Vámonos pues. Vámonos pues. Vámonos pues. Vámonos pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llamamos aquí bandera para presenciar ese momento de la entrega de los rines del Manuel Rivera, nuestro campilla. Vamos a esperar ahorita que llegue y a ver su reacción de los rines. Quiero mostrarles rápidamente nada más cómo es que está guardado el business. Aquí está, aquí los acomodamos. Bien chulos los pusimos los tres rines. Uno de ellos está ya en el cuarto porque no tiene llanta y no queremos que se raye el otro rin. Sí, porque se puede dañar, se puede rayar. Sí, como en otra llanta no lo podemos poner en un rin. O sea, como aquí están sentados en el rin. Si ese rin lo ponemos en otro rin, puede que pase algo que no queremos. Sí, mejor esos tres que se muestren porque traen sus llantitas. Y a ver, ábrele poquito para que los vean aquí. Chequen esta, amigos. Chulada. Están perrísimos, güey. Y pues ya, a esperar a que llegue el buen Manuel y a darle a los rinecitos a ver cuál es su reacción van a dar. Le tenemos una sorpresa acá al buen Manuel. A ver, como que una sorpresa. Sí, una sorpresita. Una pequeña sorpresita. A ver. Qué chulo. A ver, ábranlos, ábranlos. ¡Holo, virgen! No mames, ahí bien chingón, güey. Se mamaron, güey. ¿Tapé a Roma? Machín. No, y muchísimas gracias, güey. La cereza del pastel. Ahora sí que... La cereza del pastel. ¡Para la madre, güey! Ahí está. No mames, está cabrón, güey. Para que te vayas quemando llanto, perro. Oye, sí. Sí se ven bien cabrones, güey. ¿Son los mismos, no? Sí, sí, sí. No, pues se rifaron machín. La neta es que quedaron bien chingones. ¿Sí te la tiran? Machín. Bueno, amigos, ya vieron la reacción de Manuel Rivera. Por acá está con nosotros. Aquí andamos. La neta, se rifaron, cabrón. Muchísimas gracias. No, de qué, hermanito. Aquí andamos. Creo que es un color excelente para un coche japonés y que le resalta muchísimo al ser el coche en color negro. Porque bien el color más común en todos mis coches y en todos los coches que andan en la calle, cuando alguien le pinta los coches a un carro, ¿qué colores? Negros. Negros, exactamente. Y se les pierde mucho. Y siento que estos rines, lo ancho que son, que tienen poquita cama, tienen que ser de otro color para que resalten. Por eso yo los tenía blancos. Pero dorado creo que es el color. Es que como que, bueno, a mi punto de vista el dorado, siento que es un color muy elegante con el negro. Como con el negro, resalta chido y lo hace ver como elegante, como chido. Aparte, la neta es que yo ya vi un Z todo negro con rines dorados que anda por ahí en internet. Se ve cabrón. Entonces, ahorita que ya tienen los rines así, voy a intentar copiarme un poquito. Sí, pero bueno, a tu estilo, porque ya vimos pues el toque personalizado y aparte le pusimos un tono que como que fuera así específico, específico para Manuel Rivera. Como color oro, ¿no? Sí, como color oro. Y yo le veo como que tira poquito candy, ¿sabe cómo se ve? Sí, tiene mucho caramelo, ¿no? Ajá, mucho caramelo. Se ven bien chingones, la neta. Se ve cabrón la cámara, eh, buena calidad. Y yo aquí, ¿no? Con el teléfono. No, pues cuál. De hecho, ese teléfono creo que graba hasta poquito mejor que esta. ¿Quién sabe? No, no creo. Pero bueno, pues muchas gracias nuevamente. Bueno amigos, ahí está a Manuel lo bueno que sí le gustaron los rines. Y pues, por acá anda Alexis. Ya, güey. ¿Va a ser Tomás? Más unas tomas, ¿no? Tomas de Alexis. No, pues gracias al buen Manuel Rivera que aquí nos acompañó. Y pues ya verán la reacción de los rines, banderas ahí para que vayan y... O ya las vieron, ¿no? O ya las vieron. Exacto. Así es. Pues ahí andamos, banda. Don Robert también por acá anda. Y cabe mencionar, creo que por ahí no lo mencionamos, que él nos ayudó mucho a pintar también lo de las tapitas, de los rines. Y pues muchas gracias, Don Robert. También se discutió mucho. ¿Para quién se trataba? Nada de... ¿Qué pasa? En caliente. Vámonos, Vickies. Eso es todo. Y bueno, acá anda todo el team de Manuel. No, verdad. Acá anda todo el team de Manuel. ¿Carla? Gracias por el detalle. No, ¿de qué? Sigue el mini. Para que te lo traigan. Sigue el mini. Sí, genial. Sí. Hacemos algo por ahí. Y pues por acá los muchachones. Pues ya está. Qué detalle, la neta. Simplemente... Sorpresa. De sorpresa, ahora sí. Porque yo pensaba comprar unos rines nuevos. Pues por ahí, bueno. Que te duelen un poquito más. Es que es el país de... Chocos con la cámara. Sí, es que no sé. No, es más fácil que te pongas así. Ajá. Amigos, ya saben que es mi cámara la acabo de obtener. Y pues estamos batallando un poquito. Pero pues por top, por mejor la calidad de los videos. Entonces, bueno. Te voy a dar unos tips para cuando estés grabando así, güey. Ah, chido, chido, güey. Siempre. Si estás grabando con la mano izquierda, que la persona a la que estás grabando se ponga de la lado derecho. A la lado derecho, ah, ok. Mira, estás grabando con la mano izquierda. Sí, estoy así. Y estás, exacto, así. Al rato todo torcido, ¿no? Acá. Y también de preferencia, yo sé que le tienes que estar picando al enfoque reflex. Pero ponle en enfoque automático. Ajá. En configuración ponle enfoque automático. Ah, va, va. Consíguete un selfie stick y la agarra desde abajo. Sí, sí es la idea. Para que cuando le quieres girar, no agarres toda la cámara. Y ya nomás giras. Mira, préstame la opro. Ya, consejos aquí técnicos, ¿eh? Fíjate, güey. A ver. Esta es una minicámara, ¿no? Ajá. Ahí humildemente porque tú traes una camarota. No, ¿cuál? Le pones una madre de estas, güey, y cuando te estás grabando a ti así, necesitas grabar hacia otro lado, nomás haces esto, güey. Nada más sencillo, ¿verdad? Sí. Y tú la traes así, güey. Y con toda la... Sí, exactamente. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Ahora tú también. Sí, cierto. Tiene tortígol y se la cara. Sí, al rato dormí todo chueco, ¿no? Bueno, pues bueno, amigos, ya vieron. Chingado, no me acostumbro, güey. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ya. Pues bueno, amigos, ya vieron la reacción de Manuel y pues ahí estamos. Muchas gracias por ver el video. Apóyenme, suscríbanse, denle like y bye, bye. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.